La Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, destacó la importancia y los beneficios que traen consigo que billetes de las diferentes denominaciones estén diseñados con puntos de alto relieve, ya que les permite saber qué tipo de billete tienen en sus manos. Permite ir distinguiendo la denominación del billete, para nosotros estos esfuerzos son muy importantes, los saludamos y pues ojalá que se sigan implementando estos esfuerzos importantísimos porque facilita la vida cotidiana, la vida del día a día de una persona ciega. En ese sentido, antes nosotros teníamos que preguntar de cómo es este billete, de cómo es tal cual billete, de qué denominación es. Ahora con estos diseños pues se facilita bastante porque por nosotros mismos podemos manejar nuestro dinerito. El que el billete de 500 cordobas traiga este diseño también ayuda, si se quiere, a la seguridad de una persona ciega porque ya no tendríamos, si nos tocara que comprar en la calle, de preguntarle a algún desconocido de cómo es este billete y el desconocido a lo mejor con alguna mala intención, que gracias a Dios no es la mayoría, pero siempre se da, nos puede decir que es de otra denominación para darnos vuelta, como se dice popularmente. Entonces con estos diseños perceptibles al tacto, la persona ciega puede estar segura de qué dinero es el que tiene en su mano. López hizo un llamado a las personas a no dañar los puntos de relieve ya que las personas con discapacidad visual se les dificulta diferenciar la numeración del billete. Sepamos usar el billete de modo que el billete en la mayor medida posible se conserve en buen estado porque una cosa es doblar el billete, una cosa es doblarlo y otra cosa es arrugarlo porque a veces lo hacemos como con mala intención, arrugarlo, aplastarlo, porque eso pues al final trastorna o perjudica a la persona ciega que ya no puede percibir los signos en alto relieve que trae el billete, se dañan, se aplastan, se borran y al final pues la persona ciega no puede percibir a través del tacto esos diseños. Entonces ahí es donde nosotros le hacemos el llamado a la población a que seamos empáticos. Recientemente el Banco Central de Nicaragua anunció la circulación de una nueva emisión del billete de 500 Córdobas en la que tiene incorporado un elemento táctil que permitirá a las personas con discapacidad visual identificarlos. El elemento táctil está constituido por 24 puntos ubicados en cuatro columnas de seis puntos cada una.